Amigos, ¿cómo están? Compra loncheras equipadas con $5,000 dólares de enganche o Zero Down y genera o haz dinero desde $15,000 a $100,000 dólares al mes raza. También depende cómo le metas de promoción, porque si no le metes promoción, pues ahí va a estar muy carajo. Métete de promoción y generas mucho dinero. Así que si tú estás interesado en comprar una lonchera, trabajas en un restaurante o una lonchera, estás harto de tu patrón que te regañan, no te da días de descanso, pues es muy sangrón. Haz tu propio negocio con $5,000 dólares de enganche y vas a generar dinero, mucho dinero. No olvides, estamos en muchas ciudades vendiendo loncheras equipadas. Chicago, Nueva York, Nueva Jersey, North Carolina, Arizona y California raza. California, Fresno, Los Ángeles, Huescovina, Fairfield, Riverside. Y no olvides, baja mi aplicación en iPhone y Android. La mejor música de los mejores negocios. Promociona tu negocio. Si no promocionas tu negocio, nadie va a saber de ti. ¿Quieres vender algo? ¿Quieres vender una propiedad? ¿Tienes un servicio que quieres promocionar? Mándame un mensaje de texto por WhatsApp. Número de teléfono está en la descripción de este video o en el perfil o en mi aplicación. Genera dinero, raza. Desde $15,000 a $100,000 dólares mensuales. Le tienes que meter muchas ganas. Loncheras equipadas y financiadas. Sígueme en todas las redes sociales. Barra app, Ángel Ibarra Oficial y Ibarra app. Haz tu negocio. Fierro, tu amigo Ángel Ibarra.